Ahí le mando los datos yo ¿Cómo está el arroz? ¿Y William Baker? Bueno, aquí andamos con borola dejando cemento, aquí estamos, dejando cemento de la gente que nos apoya ahí siempre, y que el presupuesto no ha sido mucho, pero ahí vamos poquito a poco, vamos a ir donde William Baker allá, ya deben de ir jalando el cemento, porque ese cemento no se va a jalar el sodo de ahí, ay, yo pienso que le voy a poner las patas y vamos con borola, hay una hermosa gallina, mira borola, hermosa gallina, estamos aquí en la casa de Carmen, mire, el amigo Germán y otras amigas ahí nos mandaron para comprar los contramarcos de la casa, y todavía faltan las puertas, ajustó para los contramarcos, pero para las puertas no, pero ya se mira que es una casa, William Baker, ¿Cuándo trajo los contramarcos de la casa? ¿Cuándo trajo los contramarcos el muchacho? Ayer los trajo como a las doce, los trajo amigas, acercate más acá, queremos agradecer al amigo Germán, porque con el dinero que nos mandó y las otras amigas también, logramos ajustar para los contramarcos de la casa, y estamos ahí ajustando para las puertas también, todavía no nos ha llegado, pues presupuesto, trajimos 5 bolsas de cemento, con lo único que nos había quedado presupuesto de la casa, 5 bolsas de cemento están en el carro, 5 más está ahí? Si, vamos a ir aquí donde Luis, Bajo usted el relleno, diga, no, ve, falta llave, y donde está entrando tierra? Ah? Y donde está entrando? No, el relleno que está entrando, mucha atención, F**k, ¿y ese equipo de sonido? William, 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 pero aquí hay vuelta en tierra, si sale, que sea solo para ir a la farmacia, al medio,eta cien o una gran de inervencia, no es decir, el reblase, se van quedando, ese sería, Miran más alto, ¿qué les pasó al amigo, amigo a el líder de los marcos? No hay un mal trabajo Porque Tenía que quedar ahí al nivel Quiero agradecer a la gente que nos Apoya con esta casa de Carmen Ya realmente ahora nos faltan Las puertas Esa puerta No se la vamos a poner No, porque no hay presupuesto O sea, hay gente que nos ha mandado así Poquito para las puertas Y lo hemos invertido en las cosas que nos han hecho falta Como contramarco, cemento, pulido Y pues, la parte importante ahorita son las puertas de la casa Pero sé que Dios va a probar esas puertas Son unas, dos puertas Estas las vamos a poner porque no me quiero comprometer Dos puertas y tres ventanas Dos puertas y tres ventanas es todo lo que nos falta para la casita Porque lo que nos han enviado lo hemos invertido en otras cosas que han hecho falta aquí Y así es la cosa ¿Cómo se dice saludos? No, hombre, no, mal, mal, ahora voy Yo tengo tres, cuarenta Yo estoy, por lo menos al menos a la piedra me dicen que es lo mismo No, ves, deja, vega Yo sé que vos estás haciendo un gran esfuerzo aquí Sé que no es fácil para vos Pero yo te he dicho que tranquilo ahí Le digo a William yo que aquí para este piso pues Aunque yo quiera no puedo hacerlo porque como está agachado todo esto Aquí está agachado todo el día ¿Qué vamos a hacer ahí en el carro? Al vez poner otro ahí Para la mientra que ya no para terminar el piso Vamos a poner otro Para la mientra para terminar el piso de aquí Es que aquí hay que andar agachado todo el día Y para echarle el último pasadito Andar agachado Este no va a poder levantar siete días si lo hace Pues listo Busquemos uno entonces para mañana que nos hache el piso Sí No va a poder, no va a poder levantar Así no es cuando uno puede echar un piso Ese es trabajo, yo cambio Por eso yo dejo todo lo contramarco ya Para que ya el que tira el piso Pues ya no lo contramarco Mira el pulido acá no quise yo Yo lo hice No me ya está prendiendo William A ver el pulido Y a mí le digo yo que ponga pilas ¿Qué? ¿Cómo le vas a ir a él? ¿No te tropeas William? A él lo vamos a llevar a la casa mía A que vaya a respear Te vas a un naranja reyunado por todo Te vas a quedar todioso así Con baño adentro que deja No también, con chiquitas adentro Y se le va a hacer con coladeras a él Ya está prendiendo mucho William Si parece que dejó los contramarcos Me faltaba más Arriba Es que a la hora se equivocan Este no suelo Así fue Allá también lo hizo lo mismo El neoplas Pero allá le dejó una pulgada Por aquí Hoy sí Hoy sí Me llame Mi llave De casi Más de 3 pulgadas Más de 3 pulgadas Tiene ahí de 4 pulgadas Es que se equivocó Si hombre Y ahí es un trabajo de él Tratando una botella Dicen que Que músico parado no toca buen son ¿Será eso? Pero a nadie no le gusta hacer eso ¿Será eso? ¿Puedo hacer? Pero bueno Ahí tienen que Vanca firme siempre Sí Claro A ver Agarra ¿Tienes algún amigo albañil vos? Ayer pasó uno por aquí Me dijo que le quería Pero Parece que me dio el número Pero Como los montones a sus cuadras Tiraron agua ayer Estuvieron regando aquí Creo que se borró Me dijo que podía trabajar Tienes que hacer un albañil serio Pero sí Para mañana Para que eche este piso No conoces a nadie en el barrio Dime si hay uno para acá Pero como dijiste Tienes que hacer uno serio Que sea formal también Pues cambia uno para mañana Para que eche Si quieres este pedazo Si Porque unos días eche este pedazo Si Me pule Me tiré yo aquel dedo en Blas Es que vos buenos a vosotros pedos Me tiré yo Nos tiramos y Y los pulimos Si Que serían para Que mejor para mañana Y el sábado digo yo Escuchales de otro Si Si Porque el reyelo Me pidió Le pidió uno Si Va a venir otro reyelo Que bien Que cargan este Le están colaborando por otro lado Y eso está bueno que Y las puertas no ha salido nadie No 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 está salida Pero Miren que William es media cuchara Pero Pero Si Aquí la casita ya está quedando Ya gracias a Dios Solo quedan las puertas Después del piso las puertas Maman Un montón de amigos ahí que Que yo los ando Anotados Nos han apoyado Saluditos a él Están aquí Buen colaboradores Y lo agradezco A José Cruz Ayudando a la gente Ayudando a la gente Más necesitada eso José Cruz Saludos hermano Provisiones Trabajo para William Bencher Para Luis Claro Nos ha apoyado al 100 el hombre Y Dios le va a multiplicar eso Están atran Están atran haciendo al mero carechancho, al mero carechancho, a la prueba de bala, llevamos al tropeo, pues aquí el relleno ya está quedando lo que va a quedar, excelente casita, excelente la casita, con sacrificio, con el aporte de ustedes, los suscriptores, los que han colaborado, así está, haciendo un sueño realidad, un sueño más, para estos niños de Carmen, realmente no es para Carmen que la estamos haciendo, sino para los niños, porque ellos son los que merecen una vida digna, y le echaste cuantas líneas de bloque muerto, se me hacía difícil, porque el pecho también de la casa faltaba, no caen goteras, no caen, original quedó, quedó original la casa, para que, definitivamente, cuantos tenemos conectados a esa página, bro? 11 de ahorita, ¿de la página nueva a esa? Si, en la otra se conectan más, verdad? Si, si, no me está gustando que se conecta muy poca gente en esa página, en la otra si se conectan más, ahí está Carmen, si, ahí está, no sale, no sale, no se que, ¡Carne! ¡Carne! Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente, con Carmen ve que dice, ya la casita están dejando las puertas y el piso, y como ellos aquí no igual, Carmen, los niños, en serio, los despachó a todos, como mire el asunto de alguien le colaboró con la bolqueta de relleno bueno vamos a respetar esa parte si él dijo que no pues no lo importante es que él está colaborando y que ojalá de colaborar con las puertas también de la casa le mando para las puertas él tiene una parte usted pero pedimos más vale 800 pesos en la bolqueta de tierra solo que asegúrese cuando el bolquetero pagarle ahí no más porque a veces tengo que correr yo a pagarle y entonces mire yo estamos ahí en ajustes con las puertas de la casa porque todavía no nos gustamos lo que había traje cemento y para el piso también cemento a los perros y ahí vamos allá ve la cámara esta perra es amiga mía siempre que yo vengo ella me saluda es William Baker el estoro para tirar con esa cuchara la mezcla ya viene la casa pues ya con otro vuelo y me ha dicho usted que se le metió toda el agua al otro día si ahí se metió toda el agua yo creo que hay una bolsa de cemento que se enojo toda nadie la ha sacado como queda en la última de la cien la última si pues se la hubieran gastado ahí más bien cuántas bolsas hay chequeate yo las conté probablemente vaya a miremos cuántas hay si meterla que es en duro yo creo si yo creo que esa no va a servir para nada o vas a ver se les mojo el cemento a Carmen no hombre ahí se mojo ahí nadábamos en ese cuartito pero ya no van a nadar ese es lo bueno no oye no oye como este es la casita nos pasamos por ahí hay quince dice que es la que no va a trasladar lo que es mi madre quince con las que llegaron ahorita si con todas ok bueno ya es uno un buen empujón traímos cinco más así es William Baker ahí está William Baker y aquí estamos con Vivi Vivi la hija menor de Carmen digo la mascota de Carmen la hija es una perra bien viva esta creo que si yo me la llevo a borrar esta perra se va conmigo la mantendría tocadita de allá solo doggy pechuga de pollo este pata de pollo digo menudo que el perro hay que cuidarlo también que el perro no suele que vos decís si tengo un perro y el perro va a comer tajada de aire no hay que cuidarlo también esa es la que yo había metido el mui ajá y cuando ya estaba aquí estaba chiquita y ahí creció creció es un perro salchicha de verdad ese es un perro dicen que el perro si uno lo agarra de aquí no chía el perro de raza este perro de raza mire porque como no chía entonces el perro de agua el perro de raza el perro de raza el perro de raza y si usted si usted se la lleva ella se va conmigo si se va como este los dejaría sin perro los dejaría sin perro ya ustedes aquí guardián más guardián el grandote tenemos ese es el perro de raza mire y le late aún le late excelente carmen y el baño le sobraron bloques para el baño si yo creo que si cuantos le sobraron a ver cuantos bloques hay allí pero que sobraron sobraron pero si yo creo que es suficiente para hacerlo para taparlo si lo van a tapar ya para que quede chingo creo que si la cocina siempre la va a hacer ahí pues ahí pienso hacerla pero ahí pienso hacerla o sea con aquel otro ciento mami pues lo que tenga cuidado porque mami se le va a picar el otro sin y le pega humo mami no pero este a la misma me hago juego ahí se me lo voy a hacer el juego si mas retiradito acá si y en la cocina siempre la voy a hacer para ponerle tu para la médica y todo eso mira bro la de ser la medicina para el coronavirus mira tomar agua de esas eh es que desnudo que buena si valió madre el coronavirus con eso que buena para desierto esa concha pero dicen que para varias concha de indio desnudo para varias la concha la concha o ese vivito no es la concha dicen que es buena para la anemia también también la toma a mi me dijeron que tomara para la anemia y que horas se van William a que horas se van a las 4 van a terminar los contramarcos si vamos a ponerlos ahí si si ya se le vio William a Carmen si y la muñeca no la has visto por acá no has visto la muñeca no hombre no he visto nada la muñeca pero si te gustaría verla no mejor no digo nada porque ahorita me han estado tirando duro en serio yo no sé por qué tienen que tirarte duro puro show tuyo puro show de William y nada que ver rincifo qu'es allá allá encontró a a aquel que le robó la bici así y le pegó mentira hasta William andaba hay dos gallinas allá Carmen las que llaman Tepalva, son suyas ajá, ya las vamos a ir agarrar son de una van a bañar está mojada el agua ya les llego está mojada el agua ahí no, fíjate que ahí me estaban diciendo de eso como Víctor me dijo que estaban diciendo que con borola de visita nadie iba a ir estamos acá concluyendo con la visita cuídate que más así no necesitamos la cédula pero entonces vamos a otro acá donde me avisas para que nos vayamos juntos si voy a ir maestro mañana que le parece mañana para que veamos una entrevista buena ahí ay que es que es Kutumax bueno Carmen estamos acá mire saludos a Edgardo Villatoro saludos a Edgardo Villatoro dice por aquí nos mandó un dinero dice nos mandaron ahí un dinero por este banco como que Banrural pero fui hoy a ver y no se ha actualizado para unas ayuditas ahí que nos mandaron por otra gente Carmen mandele saludos a la gente que la está viendo ahí hombre usted no manda saludos ni para el gato ni para el chucho mandele un saludo a la gente hombre ahí bueno un saludo para todos los que los están mirando y que los quiero mucho a todos ellos vaya hermano ahí estamos en contacto entonces le agradezco mucho ok ay hombre ahí está la cosa señores bueno Borola vamos a cortar otra misión ya entonces bien